Isabel Macedo Isabel Macedo podría convertirse en primera dama, su esposo será candidato a presidente. . El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, marido de la actriz Isabel Macedo, confirmó que será candidato a presidente por Alternativa Federal, el espacio que comparte junto a Sergio Massa, y no descartó competir en un espacio con él. . 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 En una acción conjunta en apoyo a Thelma Fardín, que denunció haber sido violada por Juan D'Artes cuando era menor de edad, más de 25 actrices argentinas denunciaron públicamente al actor. Al respecto, Isabel Macedo, 43, se diferenció del modo en el que el colectivo de actrices argentinas desplegó su empoderamiento y dejó en claro su postura. No me gustaría integrar el colectivo de actrices porque no comparto las maneras, sentenció la actriz. En una entrevista brindada al diario La Nación, la esposa de Juan Manuel Urtubey, 49, gobernador de Salta, se diferenció de las maneras en que actuó el colectivo de actrices argentinas y del rol que ocupa en la sociedad en la almohadilla meto o argentino. Me parece bien la visibilización, hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual, dijo sobre las múltiples denuncias de abusos en el ambiente del espectáculo argentino. Y avanzó, no es tan grave una cosa como la otra. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que aquella que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada. Y fue determinante en su postura, no. No, porque no comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a él, Urtubey, que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puede tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle la mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla. Es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar, opinó. Asimismo, sobre la denuncia de Fardin, completó. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pienso que sí, Telma, tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza. Y, por otro lado, sí se manifestó unida la lucha por la despenalización del aborto. Estoy a favor, afirmó Macedo, sin dar mucho más detalles al respecto. a un y Gracias por ver el video.